ajá y no comí yo no sentí que me llena fíjense bicha no es que estamos criticando ni nada sino que yo o sea yo ya había ido occidente pero o sea había ido pero a otros lugares me entienden entonces y hoy que fui allá occidente a la barra de santiago yo sentí que todo era caro o sea yo sentí de que de que para ir a la barra de santiago mami tienen que ir preparadas porque allá allá un lugarcito donde se puede quedar usted 20 dólares ya te olvida allá son 20 dólares una camita de barra de bambú hermana si de barra de bambú mira hasta me corté por lo que dijiste de la cama mira entonces no es que es de barra de bambú no que o sea un lugarcito bien sencillo pues entonces allá no hay un motel donde usted se pueda quedar la noche 12 dólares no que haya 20 dólares toda la noche no sea el día y la noche 24 horas la vez de que son las barras donde palme coco pero le quitan a la palmitas de esas barras no se ocupan ahí en la cama yo la vida bien y miren yo la verdad yo sentí o sea me gustó el ambiente todo muy bonito el capo y el venado con ellos bien amable y todos pero yo sentí o sea que está claro pues vivir allá está caro vivir allá y en cambio acá pues cualquier cosita uno aunque sea fresca pues va al mercado y a comprar algo fresco y allá que mamita o lo pescado pero si es lo que llegamos bien tarde yo llevo un hambre que hasta las llantas del carro que ya me quería ponerme pero es que ustedes por lento porque yo les dije en el camino miren comámonos mal y me dijeron no aguantamos llegar allá entonces por lento porque yo ya les había dicho quieren comer algo si es que yo como la precisión y todo y como yo llegué en movimiento llegaron los otros canales de grabar conmigo o sea el movimiento me pasó en otra cosa el movimiento se me fue más a mí en trabajar que que estar ahí en otras cuestiones porque si hubiera estado los sentaditos pues me hubiera dado ganas de comer un costel lo que sea yo solo pedí pero si fue bastante una gran aventura que nos llevamos con estos amigos ajá lo que me gustó que ellos los atendieron como atender a alguien muy especial a seguir a las cabales igual cuando ellos ven acá van a ser bien recibidos así es dijeron que iban a venir a cenarles de Dios y me alegra mucho pues que emoción de que ese canal que llegó como llegó en la forma llegó bien optimista donde ti y alegre los niños porque ellos niños y no sé si son gente adulta porque no hay gente pequeñita no pero aquella chamaca yo nunca tenía 20 años la muchacha tenía 14 años la que estaba a la del poste que tú preguntaste ajá 14 años vaya miren les vamos a presentar la maravilla y después vamos a repartir mamita porque miren qué rico y así es que vamos a comprar vamos a voy a probar los malos espíritus ya andan ya para poder salir adelante y y nosotros decimos no yo soy tu amigo así yo soy amigo de los amigos cuando te hago de eso porque tengo amigos ok no todo yo los tomo como amigos sino que yo los tomo dale ahí ahí qué picante esta pica mira aquí lleva mira todo el menjur qué rico va a quedar esto más florencio como nosotros no hubiéramos pedido un plato allá pero el siguiente pero fíjense bichos que ellos tan maravillosos y tan buenas personas que nos tenían preparado una mariscada unos camarones esos camarones esos cocteles pero lamentablemente no se pudo no se pudo va pero aquí lo estamos haciendo nosotros sí pero iba a ser una gran aventura con estos amigos también una gran aventura te hablaba mi mamá más que linda y hermosa esa aventura pero lo que yo sentí fue la quebra del lomo que me lleve si hombre si es que miren solo son tres horas y media solo de camino porque salimos allá como a las seis y media y llegamos aquí a las dos y media 7 8 9 10 11 12 3 horas no 6 horas y media y sabes que me gustó a mí de ellos no la marca de serra don jose son personas humildes y buenas buenas y ir con los cocos no puedo tomar cocos ya porque me voy a me va a dar no sé qué y los dejamos los cocos quedaron cinco bajos es que mire bicha nos pasó un gran intercance a nosotros no es que allá es que los agarró algo me voy a contar fíjense que nosotros fíjense que nosotros van dijeron que ya venía el templo lo que era el huracán mamita y llamé yo para acá y supuestamente había un gran un gran nortazón acá verdad entonces ya en el camino a la hora de nosotros venirnos las magallas para me estaban llamar vaya allá vaya 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 entonces a la hora de ir a abrir las puertas mamita el irving el que nos llevaba andaba nervioso resulta que le metió la llave el volado y le quebró la llave desde desde el de la puerta pues no podíamos abrir y resulta que las dos puertas estaban en llamadas que nos tocó fregarle la chapa al carro y destartalar lo pues si no no nos veníamos entonces y nosotros apurados apurados nombre mamita si es que se nos hizo más de media hora y muerto y que íbamos a ir a traer los cocos ni fuimos a traer los cocos y a nada nombre y a dónde le iba a charlado el carro los ajá buscando el rayador afuera afuera para echarle el agua al carro y que pasa de adentro lo tenía hermano no pero mientras estábamos haciendo todo eso no habíamos comprado nada hasta que ya veníamos si es que miren lo que pasa es que como él no él nunca había manejado yo no quiero mucho que no he comido y un poquito más desayunado ya como yo lo hago dos tiempos entonces me puedo leer el estómago porque esto cae muy pesado así es que miren fue un gran desparpajo lo que pasó allá un gran desparpajo mira de qué pero menos mal como te digo vengo diciendo yo soy metido y todos los problemas de los carros los conozco los carros que tenemos acá entonces conozco todos los detalles entonces le digo yo no me aquí va mira brother le dije yo él nunca no estamos burlando los de él sino que simplemente nunca había agarrado un carro de eso y buena onda el hombre buena persona buen amigo pues nosotros quedamos encantados de volver a andar con él porque yo nada se sofoque nada nada lo que tú digas vamos para allá así van vamos a ir así vamos hay que hombre que hombre a mí me admiro tanto tan paciente tan paciente el nombre tan paciente el hombre y eso me agrada a mí de alguien pero lo que me vengan a mí sofocado a mí no me llega eso está fuera de lo común pero ese hombre no es hombre y mirándole visto desde que fuimos no le he visto que quiero verlo porque yo platicar con él y allá está siempre en el puesto de hacer rato vamos a ir donde es que miren bicha es que andando una persona sofocada ni hace las cosas bien así es que nos vamos y continuamos hasta que ya estemos viendo los camarones bye